¿Qué tal? Estamos en la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado. Hay algo que llama la atención mucho, mucho niño dejado en la calle, mucho niño menor de edad que está en la calle, y que el DIP lo está recogiendo y los lleva a otros lugares, pero los lleva a su instalación. El presidente del DIP nos va a explicar qué pasa con esos niños de calle, ha aumentado mucho. Muchísimo. Bueno, de hecho, en la entrega de recepción de eso se trata, precisamente de eso se trata, de que te den más o menos un censo de niños. Bueno, nosotros estamos trabajando desde ceros hasta ahorita, dentro del primer corte del mes, 15 días, ya hemos registrado 50 niños, donde nosotros, por cierto que 32 son foráneos, 18 son locales, mucho, la gran parte del problema es todo lo que engloba la explotación infantil, lo que más abunda es la explotación laboral, que hoy en día vemos muchísimos niños, a partir de las 7 de la noche, muchísimos niños vendiendo, pidiendo dinero, pero nosotros estamos en una investigación, donde vemos qué está pasando ahí, donde vemos que hay personas mayores de edad que están atrás de esos niños. Es un tema bien complicado y bien delicado, que nosotros estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía, que por cierto es una mujer, la doctora Marta, es una mujer muy entrona y de muchos valores, y nos está apoyando muchísimo con estos niños, que tenemos el caso de los limpiaparabrisas, que igual es una cadena que va aumentando y aumentando, pero que los mayores de edad captan a esos menores y los explotan laboralmente. ¿Ustedes ya tienen el sistema y también apoyan a la familia un poco? ¿O ven bien, ustedes no valoran qué pasa? Nosotros captamos al menor y de ahí le preguntamos al menor sus datos, en caso de que no haya tutor, nosotros nada más estamos en tema de prevención, no podemos ir más allá, a lo mejor quitarle a un niño, o en dado caso que sea una causa muy grave, nosotros sí le podemos quitar la patria potestad al padre o al tutor, y de ahí se le da un seguimiento con talleres, depende de lo que el niño desee, porque eso sí me he fijado mucho en el sueño del niño. Tenemos el caso de una niña que dijo, ir a un limpiaparabrisas aquí en la central, y me dijo, no, pues mi sueño es ser estilista, pues le damos talleres diarios de estilismo, y aparte le damos educación a los niños que captamos ahí en el día. Pues bien, Arceli, como ven, se hace algo aquí, y vaya, el niño no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar, como se dice, y bueno, pues es la oportunidad de que el DIP le pueda dar esos cursos, esos talleres, pues que se acerquen los padres, que no los manden a la calle, que vayan a hacer un oficio, el DIP tiene cocina, tiene muchos talleres donde pueden servir mejor. Es lo que tenemos, nos vemos mañana.